Buenos días surfistas, estamos aquí de nuevo en Sopelana, Surfrr Televisión, transmitiendo en directo. Nos encontramos con Manu, un surfista italiano, Bellini, Beldo, Bellino, 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 Manu Bellino. Es un italiano que reside ahora en Euskadi, vive aquí en Sopelana y vamos a hacer unas preguntitas para nuestro canal. Ya sabéis, controversia, surf, televisión, para Surfrr Televisión, siempre hacemos preguntas un poco con mentiras y alguna de ellas saldrá. Pero vamos a empezar por hablar un poquito con él. Nuestro personaje del día de hoy, 2 de marzo, 22, estamos con él. Manu, ¿qué haces? ¿Cómo te 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 haces? ¿Cuántos años llevas surfeando? Llevo 8 añitos. ¿Nos puedes explicar cómo fueron tus inicios? Porque me imagino que fue en Italia, por algún viaje tuyo. ¿Qué va? Habla para nuestros amigos. Buenos días. Al final, desde Italia, surfí muy poco. He hecho mucho skate, mucho snowboard, teniendo los Alpes cerca, siempre me ha gustado deslizar. Cuando vine aquí en Erasmus, hace muchos años, igual 20 o así, descubrí el surf. Hice 3 o 4 días y me encantó. Pero en Italia, poca posibilidad tenía. ¿De qué parte de Italia eres? De Milano. De Milano, podemos decir que es al norte de Italia, es una ciudad bastante interior, como podría ser Vitoria aquí, por ejemplo, o algo así. No, más lejos del mar. Más lejos todavía, 200 kilómetros. 300 kilómetros. 300 kilómetros dejo del mar. Y encima del mar, sin olas. O sea, para ir a coger olas son 500 kilómetros mínimo, con ventanas de viento muy cortas. Y eso es correr 6 horas para asociar 1 o 2. Y bueno, al final, sí que aquí en Euskadi es un poco un paraíso. Sentido que cuando vine aquí, había olas todos los días, todo el rato, grande, pequeña. Y eso me enamoró. Paseando por la costa en bici, veía siempre los surferos. Y dije, wow, tengo que probar, tengo que probar. Le llamo un colega y ha dicho, oye, ¿tú surfeas todavía? Y me dice, sí, claro, no sé qué. Me presto una tabla, un traje y venga, pa'l agua. Y así fueron mis comienzos. Yo solito, con material prestado, fue muy interesante en el sentido que descubrí un montón de cosas yo solo. Y la verdad que me encantó. Y cada vez estoy más adicto a esto del surfe. Lo podemos comprobar. Hoy es un día que hay que ser muy junkie del surfe para manterte en nuestras funciones. Está malísimo. Pero, légame la cara. Voy al agua, me da igual. Vamos a ver si podemos ver alguna de las zonas donde se están viendo las olas. El viento que está reciendo. Bueno, ahora se está viendo que hay un poquito de sol. Se está despejando algunas condiciones fuertes. Pero bueno, va a ser el único surfista hoy en todo el día que va a entrar al agua. Dinos, ¿vas a entrar en el sitio por lo que puedo ver, no? Pensaba, sí. Aunque está muy mal, conozco el spot y a pesar de haberme dejado media oreja en las rocas, me sigue gustando. Algún día tendremos que hablar sobre eso. Hoy sí puedes mostrarnos a la cámara, por favor, acercarte un poquito a la oreja. Está muy bien, la verdad. Esto es lo que se cortó, se golpeó con la roca y ya ha quedado bastante... Sí, cirujanos de País Vasco, muy bonito, muy bien. Para Surfer Rere Televisión, próximamente, en nuevos capítulos, entretenemos a hablar sobre ese haciende porque tenemos imágenes. Hombre, tenemos algún vídeo, tenemos... Está interesante, la historia está interesante. Nosotros desde aquí siempre lo decimos y puntualizamos. El surf es un deporte muy divertido, pero que contrae graves riesgos y a veces no hace falta estar en unas condiciones de mar gigantesco o en un sitio muy peligroso, sino que pequeñas condiciones de medio metro o mucha gente en el pico puede causar accidentes de grave. Sin duda, sin duda. De hecho, más le tengo miedo a la gente que no controla su tabla y su equipamiento que a las rocas, que las rocas al final siempre están ahí. No se van a mover en contra tuyo y no tienen quillas, sobre todo, que es importante. Manu, has surfeado bastantes olas de aquí, de nuestro litoral, del Cantábrico, de Uribe Costa. ¿Cuáles son tus olas favoritas, preferidas o las que te han llamado un poquito la atención aunque no las surfes habitualmente? La verdad que mis comienzos fueron la Salvager, mi playa madre, donde me dio todos los conocimientos que tengo, sobre todo a base de hostias y de día salvaje. La corriente, la batidora, la triángulo... Como la batidora dice, ahí comimos. Sí, sí, estaba comiendo, manchando. ¿La hora con la que más disfrutas? Quizás has corrido. Estuve viviendo ahí cuatro años en un caserío, todos los días iba a ver y fue increíble. Mucha roca, pero muy potente y con esas sensaciones de salir muy contento, la verdad. Vamos a coger un poquito más de luz, ahora que está saliendo un poquito el sol. Disfruto un montón. Todo lo que tengas cerca de casa, con amigos, con un poco de solete, aunque no haya solete y esté amado, con colegas y buen humor, buena actitud, disfrutas un montón. Bueno, además de eso, es multipolifacético, lo vas a retener un poquito, tenemos que aprovechar en este momento ya, para otros días. En días sucesivos intentaremos hablar más con él, porque tiene muchas cosas que contarnos. Una cosa que a mí me resulta muy interesante es que recientemente te has sacado un título para ser monitor del sur. De hecho, tú dabas clases en una escuela del sur. Háblanos un poquito sobre este tema. Me gustó un montón, tanto que con la pandemia al final perder el trabajo fue casi algo positivo. Me contrataron para una sustitución y le gusté tanto al jefe de la escuela que estuve casi cinco meses trabajando. Luego he dicho, vale, hay que profesionalizarse, sacarse un título. Aunque luego vi que el título, bueno, ya hablaremos del título. Porque esta es otra historia larga. Hay tema, hay tema, hay tema. Y nada, ahora soy monitor de surf casi titulado y todavía estoy esperando un papel que, bueno, ya es... Cosas de la burocracia, algo que es lamentable en este país. Es un país tercermundista. Porque cosas como esta, porque podemos decir, ¿cuántos títulos universitarios tienes tú? Tengo un título universitario de psicología y un máster aquí en País Vasco. O sea, dos títulos universitarios, cinco idiomas. He sacado una media de entre nueve y ocho y medio de todos los ejercicios. De diez. Muchos dieces. Mucha gente preparada. No solo aquí en nuestro país, en toda Europa. Y te están exigiendo, me estás diciendo, un papelito de un título que uno inicia cuando está en la primaria. ¿Eso es cierto? Me han pedido la ESO para participar y la verdad que fue una historia también, eso, muy lenta y dura, luchar con la burocracia. Y por fin tengo la ESO, chavales. ¡Eh! Puedo dar clases de surf. Un universitario necesitando entregar un documento que acredite que estuvo haciendo la ESO. Lamentable. Este país es tercermundista y no cabe... De sentido común, tenemos muy poco aquí. Pero bueno, más adelante intentaremos hablar con él. Es una entrevista un poquito breve. Nos gustaría hablar más contigo, más cosas. Ya, te metiamos. Te metiamos. Te metiamos en agua. A la hora ni vamos en el agua. Vamos a disfrutar. Y luego, en un ratito, en breve, intentaremos entrevistar a otra persona. También intentaremos esperar a que él salga del agua para que nos comente un poco las sensaciones. Y desde aquí arriba, por supuesto, vamos a grabar. Alguna hora vamos a grabar por la entrada del agua. Surf RR Televisión, todos los días. Ya sabéis, suscribiros a nuestro canal. Hoy estábamos con Manu, un italiano que vive aquí en Soplana. Que está muy feliz, muy afincado y que le encanta el surf. Otro apasionado del surfing, otro yonki del surfing, como somos muchos. Ya sabéis, surfing, surfing, surfing y al agua. Agua, patos. Adiós. Chao.